No existe comparación alguna, ni ahora, ni nunca DJ Jason, el clip más sueldo No te dejaré sonar Que tal amigos de Locos por el Car Audio De repente hay muchas personas que utilizan Lo que son bocinas de audio profesional De los que se instalan en equipos para fiestas Para eventos masivos Y Crack Audio es una marca mexicana Que tiene mucho tiempo comercializando este tipo de altavoces Antes de que el Open Show se hiciera tan popular en México Crack Audio ya comercializaba todo este tipo de bocinas Para audios profesionales Y ahora también ya muchos aficionados, muchos locos por el Car Audio Utilizan estos medios para sus proyectos ya sea de Open Show o de Tuning Como en el caso de esta Avalanche Y le metieron 12 medios de 8 pulgadas Crack Audio También estos drivers También son Crack Audio Este competidor que viene del estado de Tlaxcala Del municipio del municipio de Huamantla Está muy contento con el desempeño de sus drivers De las bocinas de medios Que aunque son para audio profesional Por el tamaño las pudo integrar sin problema A este proyecto Cabe mencionar que ni lo mete a SPL Ni lo mete en Open Show Simplemente es para brindarle un poquito de estética Porque él compite en categorías Tuning Esta línea de medios de la marca Crack Audio Es la KPA MR En la descripción de este video Vamos a dejar los números de teléfono Y ahora la página también De internet De la marca Crack Audio Para que puedan checar los modelos Y también les vamos a dejar un número de teléfono Por si alguien de ustedes Le quisiera meter este tipo de altavoces A su sistema de sonido Les vamos a dejar el número de teléfono De la tienda de Guadalajara De esta marca Para que los puedan contactar y cotizar Si es que desean meter este tipo de altavoces En sus sistemas Ya sea para Open Show O para proyectos Tuning Vamos a hacer una toma más abierta Para que vean Que se trata de una Avalanche Y son bocinas Crack Audio De 8 pulgadas No existe comparación alguna Ni ahora Ni nunca DJ Jason En tu embarcista En tu embarcista Yo te dejaré sol No dejaré sol No dejaré sol No dejaré sol Me dejaré sol No dejaré sol ¡Gracias!